Lo ideal es que la persona circule en sentido contrario de los vehículos. Siempre decimos, sería por el lado izquierdo, ¿verdad? Es observando cuando el vehículo viene de frente, podemos ver la maniobra que vienen haciendo. Esa es una recomendación que vale la pena nunca olvidar y que puede ser vital para evitar un accidente. Tener una mejor capacidad de reacción es lo que permite caminar siempre teniendo de frente a los vehículos, recordando que en muchos tramos de carreteras las aceras no existen. Y si a o por vez sucede algo, puedan reaccionar en esos momentos, de que tal vez el vehículo perdió el control y se viene hacia donde están ellos, o X, Y razón, colisionó algún vehículo ahí y va al vehículo hacia la dirección donde están ellos, tengan una opción de reaccionar rápido. ¿Qué pasa si los tienen de espalda? No se percatan de qué vehículo viene, si viene muy orillado, si llevan alguna carga que viene salida, entonces los pueda golpear. No se percatan de eso, entonces lo ideal es que circulen en sentido contrario de los vehículos. El paso de vehículos pesados y más a alta velocidad también es un elemento a tomar en cuenta según la Policía de Tránsito, especial para peatones y ciclistas. Mucho lo hemos vivido. La succión que hace el vehículo de carga pesada, y ojalá si llevan una cierta velocidad, excediendo un poquito los límites, ustedes sienten el movimiento del viento y la succión que hace, no solo los peatones, sino los ciclistas, ¿verdad? Por eso el cuidado de los conductores que deben de tener, de ojalá cuando vayan a alcanzar un peatón o un ciclista, se puedan darle un poco más de distancia, no pasar tan cerca de los peatones. Y los peatones, percatarse de eso también, tener el cuidado de que viene un vehículo pesado y que van a sentir esa situación del viento y la succión que va a tener al momento de pasar el vehículo. Y en la ciudad también, los peatones tienen que recordar algunas recomendaciones. Cruzar por las esquinas, donde están los marcados para el paso peatonal, es lo ideal, no es de cruzar 25 metros o 30 metros antes, lo ideal es que crucen donde realmente está demarcado eso. Igual no, digamos, en el centro de población, sino sobre la interamericana sur, sobre la ruta 2, que tenemos varios semáforos desde Pacuar hasta llegando a la 12 de marzo, tenemos diferentes pasos peatonales con el dispositivo del semáforo, ¿verdad? 16 personas fallecieron en lo que va de este año 2021 en accidentes de tránsito en la región Brunca. Uno de ellos aquí en Pérez Celedón la semana pasada, un peatón víctima de atropello. Gracias por ver el video.